La primera sabe, hermano, vámonos, una bánica para arriba de todo el mundo Eh, 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 vámonos Tres, dos, uno, tiempo Y le doy la mano al aire de toda la gente De derecha, izquierda, torno, trago de pendientes El que tiene una cosa se va afuera, es evidente Él ha tirado a la coña, échale ya directamente Y me cago en la puta mierda No pueden hacerlo si sabes que eres una ceda Yo he tirado una sudadera y se ha llenado de mierda Pues si yo tiro la coña, la recojo con más fuerza Vaya corte, hermano ¿Qué ha pasado aquí, mi hermano? Te lo explico fácilmente retrasado Que con ese aparato el ordenador se le ha cobrado No lo entiendes, cuando no traigo Puedo hacerlo guapo y aquí llega el sacrificio En la batalla me has tirado un poco mi corricio Tendré que ir a la broña a ponerlo a todo en su sitio Me cago en la puta madre Vengo a hacerlo guapo si repiento en cada pista Soy Alejandro Magno con las conquistas Fíjete en el libre de mí, no hay batalla que resista ¿Sabes lo que pasa, hermano? Que no voy a hacer guapo porque tú eres lamentable Hoy mi objetivo es ganar a base de mi sangre Tú has pasado que te lo has comunicado Tu padre, Diego, tu seca ¿Cómo suena? 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 ¿Eh? 3, 2, 1, 2, 1 Tienes que mencionar a mi padre, no es marcan que yo te puedo Porque tengo que ganarle, más después prenderle puedo Como tú hablas de mi padre, el barato que le he comentado Tu cabrón me ha apagado, tu pares sacando a misterio No pasa nada, ¿sabes? Pides luego Si me pones comida, por eso te voy a partir Yo tiro la toalla, eso es la verdad del sitio Vas a ir a recobrirla con el cárcel y compro fin No pasa nada, primo, si sabes que te he cogido Si sabes que te vano, sabes que yo lo veo Si el que tira de mis padres, de mi fama en el recreo Tenemos que estar tirando de que el puto va que esté No pasa nada, broda Si sabes que aquí ya te vano, no va que te joda Sabes que yo tengo timismo Claro que vuelves al otro para poner las patas Pero he estado en nerviosismo Si era mi primera vez, y fue por ti, broda Si sabes que te vano, sabes que ya lo veo Sabes que este es el debut O que reconoce que la batalla lo hice mal La que mejor en el autobús Última Sabes que este es mi debón No estuviste en la debón Sabes que aquí ya te vano Si sabes que aquí te salgo Tu stancho, robo, toriaco De la que estuviste en el bus por la falta de un buen pato Tira de mis padres, de la que estuviste en el bus por la falta de un buen pato Vamos a ver, vamos a ver Rito, besas, eh Vamos a ver, vamos a ver Tres, dos, uno, diez A ver, mi bronce, si sabes que te por la rima sabía Tengo que irte a por la cero, sabes que yo suelto la taja Tengo que tirarte sangre para que de verdad te esté demostrando lo que tienes hecho Es que es eso el tramo Déjame acạiar tu puta madre ¿Qué te pasa? Te he hecho hecho Te da vos Scholz Que sabes que esto aquí te echa Has hablado de mi madre, ese chupisco hasta la fecha Y diste a mi casa gracias Te fuiste cama hecha ¿Eh? Ceyreiro Hermano Sólo ese tiempo es bueno Tengo que reventar Después este fin es nuevo En cama hecha Pero sabes que te echa Falta pasta Te llevo el pasta Y yo te recibí el dinero Tú no decidiste nada Porque me debías Te lo explico fácilmente Porque tú eres un pasante Yo no hablo de tu padre Porque me tienes delante El que se llama Zofía, me dices que contrincante Me pones los papeles de aquí con un vete de la guía Sabes que ya te gano, es la la rima venta Tengo adelante a mi falde, casi me entras Contrate con el ancho a mi padre y tu la falta de custodia ¿Quieres falta de custodia? Te lo explico, papi, porque sé que tú te pierdes Hoy ha llegado tu muerte, no vas a tener suerte Y tu carrera de conducta y se juntura con tu mensaje Lo mejor que no sojones y saber que ya te peto Y siempre lo he hecho levantando y mostrando respeto Me pones los papeles, me pones los papeles Prefiero un centro de milones, que sirva que encasos en un centro de milones Dentro de milones, con dentro de milones Ores tus cojones En el frigo te la clavo, imagínate la gente que no ha llegado a los atragos No pasa nada, hermano, así te mata La verdad es confundido, sabes que así te mata Lo mejor que los cojones son los putos ríos rata Que yo no tengo cojones, los cojones te los falta Mira, ¿sabes lo que paso? Me pones tu puta madre y luego te hago un tazo Has dicho, mata, mata, yo aquí soy el vito Y tú no llegas a la meta si la carretera no es puesta Lo mejor que no pasa nada, si sabes que aquí te distaca Te juro en un momento, yo te juro y falto Venga, loco, sabes que aquí ya te mato No hables de tajo, si tienes que gritar conjo Mira, ya está, se acabó la batalla Mira otras manos raides y hoy el vito aquí me estalla No sabes lo que has aceptado, peñino, esta batalla Te has metido a la milla verde a salvar al soldado Tiempo 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 Madre mía Aquí tienes que... Acá la cabrera, aquí la vamos ahora Cita, a mi derecha No sé Una, dos Lo tenemos en tres, dos, uno Réplica Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tres, dos, uno Tiempo Me has regalado una réplica jodido pasante Lo sabes hasta que te de expectante Bueno, ya me regalaron dos réplicas compadre Que quiero porque a tenerte al jodido print de romance Como puedes hablar con un acto que me están dando las cosas Si sabes que te gano con estos cojones Me regalan las réplicas, las improvisaciones Por lo que no te ha habido me regalan las competiciones Pero que competiciones Te lo explico fácilmente Sabes que esto pasa Que manda a chuparla A mi me regalan las competiciones Si no entras, ¿cómo van a regalarla? ¡Eh! ¡Eh! El malo sabes que destruya Sabes que ya te gano y la rimada ¡Yo soy tuyo! ¡Eh! Estuve en Lulante 120 Hijo de puta Que los números cambié Pero esto es tuyo Oye Ya está Se acabó Te lo explico Que soy el MC Las mates no son lo mía Te sangras tanto por el culo que parece que tienes la regla de tres ¡Eh! ¡Eh! Si sabes que ya te van Si sabes que ya te van O ya a ti te voy a matar ¡Eh! Él es un gran culo dentro del instrumental Pareció un video en Youtube ¡Rapa! 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 Era tu vez Hijo de la gran puta Te has equivocado Sabes ser mejor Sabes que Tú tienes la regla de tres Pero esa es la dicha donde se escondan Musionas con cartabón ¡Eh! ¡Vas a la luz! Si sabes que aquí ya te vas Si no puedes te mirar tu puto y viste a Santa Claus Sabes que ya te gana Sabes que me en la cama Que la que tengo en la cama No hay una vación de baos ¡Oye! La campana de Gauss Idiota Le voy a ganar ese cliente La baja de Opa ¿Sabes lo que pasa? Que esto te rapea Tú eres Santa Claus Y saben que bajas Si entiendes la chimenea ¡Eh! ¡Eh! Hermano Sabes que ya es la pera Sabes que ya eres viento Y ahora mismo se disloca ¡Hala mal de Gauss Para el Gauss El mejor abuelo Que este cabrón prepara mi suena Y para ti a tu boca ¡Oye! Se acabó Mano por el cielo Rito otra vez Te voy a dejar en suelo Ya me he tropezado con el cascar escaleno Es que chorreas mas que un puto ¡Le han morido en tu perro! Sabes que aquí sabes que es vano No puede confiar No hay solo por esto De delante Sabes que le juego Me da que hay jugo No pincha más ni narito Si me está empachoando ¡Ubam! ¡Tiempo! ¡Vean cabrónes! ¡Mando es espíritu y se calde en medio 321